Saludos amigos, bienvenidos a mi opinión pública. Estoy como en esta temporada desde la clave Show & Club, desde el restaurante Bocelli. Para mí un honor, un placer, un privilegio estar en sus hogares a través de las redes sociales que usted está viendo este programa o de cualquiera de los canales de televisión de República Dominicana, el 3DWin, el 38 de Altice, el 38 de Éxito Visión, el 30 de Star Cable y el 30 de CableNet o para Estados Unidos a través de Telecaribe o los demás circuitos de televisión que tenemos para 10 estados de Estados Unidos. Un privilegio, un placer, un honor. Lo que tengo aquí es un monjito que me preparó Carlos. Este monjito que preparan en la clave es un trago exquisito, parece que es oriundo de Cuba. Lo que tengo como historia es que es un trago cubano y lo voy a compartir con ustedes. Exquisito, muy bueno. Así como el café que me han brindado aquí. Miren, hoy le voy a hablar del protocolo del saludo. Qué cosas debemos hacer cuando saludamos y qué cosas debemos evitar cuando lo hacemos. Usted tiene encuentros sociales, tiene reuniones de negocios, tiene almuerzo de negocios y en cada uno de ellos usted debe saber que su llegada al lugar donde lo convoque o al lugar donde usted convoque es importante manejarse correctamente porque esa primera impresión del protocolo del saludo es vital para que el cerebro mamífero se despierte y se cree empatía. Por tanto, lo primero que usted debe hacer cuando llegue es saludar. Saludar tiene dos componentes básicos. Uno, el saludo verbal, o sea, decir buenas tardes, decir buenos días, buenas noches o bienvenido si es usted el que está recibiendo. Y por supuesto, extender la mano derecha para apretar la mano derecha de su interlocutor. Tres cosas que debe evitar al hacer el saludo de mano. Número uno, evite el saludo del grandulón. Es aquel que jamaquea a la persona cuando agarra la mano. Evite el saludo de la señorita. Es una mano que se pasa por mitad, que queda casi fuera de la mano del interlocutor. Y evite el saludo del político. Es aquel que se abraza y suena la espalda del interlocutor como si fuera una tambora. Perdón. Evite esos tres saludos incorrectos. Muchos de nosotros lo hacemos pensando que lo hacemos bien. Y el interlocutor, o sea, su socio, su posible cliente, su posible proveedor, o su posible relación amorosa o relación social o relación de amistad, eso es lo que hace despertarle el cerebro rectílico. Porque usted, cuando hace eso, sin darse cuenta lo que hace una imposición. Si le da un saludo del grandulón, jamaqueándole la mano en vaivén, es una demostración de fuerza. Y si le da un saludo débil, también es una demostración de desinterés. Y si por el contrario lo que es un saludo del político, o sea, abrazando y tocándole la espalda constantemente, también es muy desagradable. El saludo en el protocolo de las relaciones de negocio es muy importante. Es la primera buena impresión y depende de qué tan bien usted la maneje. Por supuesto, cuando salude, mire a la cara, haga una pequeña reverencia, mire a los ojos de esa persona y no se deje distraer por nada que pase entre usted y ese saludo. Al final, cuando se haya presentado, cuando ya usted le haya saludado, entonces podrán sentarse. Es ahí cuando inicia el protocolo de la conversación primaria, que casi siempre se inicia antes de la conversación de negocios. En esa conversación primaria siempre es bueno preguntar cosas de cómo estuvo la ruta, si vienen de fuera las personas, cómo está el hotel, está cómodo, cómo está su país, etcétera, etcétera. Evite temas de políticas, de religión y por supuesto de deporte. Hay mucha gente apasionada que cuando a usted le toca esa tecla sensible, pues también se despierte el cerebro rectílico. Finalmente, cuando esté sentado, ya haya hecho el saludo protocolar, haya tenido la conversación primaria de saludar y saber cómo estuvo la ruta y todo eso, entonces entramos en materia, entramos a la conversación de negocio. Y es ahí donde usted debe pasar su tarjeta de presentación y es probable que a usted le pasen una tarjeta. Cuando pase su tarjeta de presentación, a ver, tengo la mía aquí, vamos a ver, me cambié la chaqueta y es probable que se me hayan quedado en la otra chaqueta. Pero supongamos que esta es una tarjeta de presentación y cuando usted pase su tarjeta de presentación, debe mirarse el logo de su empresa y debe mirarse sus generales, o sea, su nombre. Cuando eso ocurre, la persona le debe prestar más atención y cuando le pasen esa tarjeta a usted, déjela por favor sobre la mesa para que el nombre de esa persona esté muy claro para usted. Y cuando usted esté conversando con esa persona, sólo tendrá que mirar a la mesa y mirar la tarjeta y ver cómo se llama. En muchas ocasiones los nombres de los demás son complicados. No siempre los sabemos pronunciar. No es incorrecto usted preguntarle a su interlocutor cómo se pronuncia su nombre, cómo se pronuncia su apellido. Es peor que usted esté pronunciándolo mal toda la reunión de negocios y que al final él le tenga que corregir. Esta es mi opinión pública y yo lo invito a que venga la clave Choban Club, la Romulo Betancourt, entre Núñez y Privada, encima del restaurante Bocelli y pruebe este mojito que me hizo Carlos. Este no, otro que Carlos le va a hacer porque este de seguro no lo encontrará. Volvemos en breve.